Nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba. Me tías como era mentira, los besos, las cosas, las cosas, las caricias que me estremecían. El oso que pasa en los cielos, mi cara es tan bueno, que no quede huella en mi piel, no se cego. Él me mintió, él me mintió, él me mintió.